Hola, soy Peyo y yo, Sabio y Vlázquez, remeros de Kaiku Producha y hoy nos ponemos a prueba con San Miguel. Bueno, Peyo, ¿cuál es mi grupo de música favorito? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ruta? ¿Qué vergüenza? ¿Caótico? ¿Pero te gusta caótico por qué? ¿Pero te gusta mucho? Tío, o sea, tengo una sudadera de caótico con la que voy muy a menudo. Bueno, Sabio, si no fuese el vino, ¿en qué deporte estaría yo? Estoy dentro de los dos. Atletismo, atletismo. Atletismo o ciclismo, que también te va mucho. Cada vez que puedes, te vas. ¿Mi equipo de fútbol favorito cuál es? Si no... ¿Qué has puesto? ¿A CDC también? No. Bueno, Sabio, a ver si adivinas cómo te tengo guardado en el teléfono. Sabes mi amor, seguro. Me tiro a lo sencillo. La mitad hemos acertado. Sabes que hay tú. Tío, yo qué sé. Ahora, pues ahora lo pienso. Saca el móvil. Pero... No sé cómo... Una intermedia. Tío, es que... Apuesto o vamos, lo que sea. Pello, el plato que mejor cocino, ¿cuál crees que es? ¿Sabes cocinar? Hago lo que puedo. ¿Qué has puesto? ¿Para ella? O para él, tío. Bueno, Sabio, ¿cuál es el emoticono que más utilizo? El móvil. Dibujalo. Ah, lo dibujo. Joder, tío. Sí, creo que es. No sé si... Tío, ¿qué haces? No, como... Por favor, cambia la pregunta. ¿Por qué has puesto ese? ¿Por qué? Sí, yo qué sé. Tío, yo qué... El que es alegre. El que se está descojonando y... ¿Desde cuándo tiene esos putos? No, no sé. ¿Y tú por qué has puesto ese? Yo qué sé. ¿Por qué voy a poner yo ese? Es que quería hacer una lágrima, me ha salido ese juego y digo, pues aprovecho. Yo digo que tú también tienes este puesto. No, yo tengo el de la luna siempre. ¿Y la luna? El de la luna. Está como... Yo utilizo ese siempre, un follón. Un explorador descubre el mundo viviendo experiencias. ¿Nos acompañas? Amarillo oro, con reflejos de oro viejo. En fase olfativa, hay delicados recuerdos a frutas blancas y se mantienen ecos de cereales y rúpulos. San Miguel, una buena cerveza, está hecha de experiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!